Voy a laer 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 A mí me gusta andar de pelo suelto Me gusta todo lo que sea misterio Me gusta ir siempre en contra del viento Si dicen blanco yo les digo negro A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero Yo soy real y no tengo reverso A mí me gusta andar de pelo suelto A los cepillos ya ni puedo ver Me gusta hacerle fiel a un sentimiento Voy a olvidarme de los tristes que Voy a laer Voy a laer Voy a laer Voy a laer el pelo suelto Voy a sentirme como quiero Voy a olvidarme de tus sueños A nadie voy a tener miedo Voy a caer en el pelo suelto Voy a ser siempre con un pie Aunque me pache de inocente Aunque hable mal de mi la gente Voy a ir Voy a laer Voy a laer Voy a laer Voy a traer Voy a traer